Lo que pasó fue que todos sabíamos que eso iba a ser una gran noticia por un tiempo, así que todos llegamos aquí, Bush, Clinton, Wilson, todos de nosotros, tomamos las fotos y nos dijimos lo que queríamos escuchar, y casi olvidamos de eso. Bienvenidos a Watch Moyo Español. Yo soy Chris y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el Top 10 de las comedias más subestimadas de todos los tiempos. Para esta lista, veremos las películas de comedia que tienden a no recibir la atención que merecen. ¿Qué película cómica necesita recibir más amor? Háznoslo saber en los comentarios. Número 10. They Came Together. Reuniendo al director y parte del reparto de Wet Hot American Summer, They Came Together sufrió un destino similar de ser mayormente pasada por alto. Paul Rudd y Amy Poehler protagonizan una historia de amor para la eternidad, aunque esta película está más interesada en burlarse de las comedias románticas que en convertirse en una. A pesar de estar un poco alterada, They Came Together es ingeniosa y cuenta con un reparto absoluto. Aunque los protagonistas son tremendos, algunas de las mayores risas de la película vienen de la mano de personajes secundarios como Roland, interpretado por Christopher Meloni, y Egbert, interpretado por Ed Helms. La única cosa que puedo mirar es que alguien otro debe haber ido al baño, colocado mi costumbre, lo enganchado y lo dejado ahí. Esa es la única explicación lógica. Número 9. Kingpin. ¡Vale, chico! ¡Fuera! Justo entre Dumb and Dumber y Loco por Mary, Kingpin es una película imprescindible de los hermanos Farrelly, aunque no siempre se trate como tal. Desesperado por conseguir una gran paga, un exjugador de bolos toma a un ingenuo Amish bajo su tutela, pero su viaje a Reno resulta ser todo menos sencillo. Aunque un poco larga, Kingpin sigue siendo un paseo infernal y cuenta con una actuación especialmente memorable de Bill Murray. Irreverente, malintencionada, extrañamente conmovedora y estúpidamente divertida, Kingpin lanza una sorprendente cantidad de bolas curvas y acierta muchos más strikes que bolas de canal. Número 8. Tucker y Dale contra el mal. Ahora, esta es una película muy rara. Dando la vuelta a todas las convenciones del slasher, Tucker y Dale contra el mal sigue a dos campesinos cuando sus planes de renovar su casa de vacaciones se ven interrumpidos por un grupo de estudiantes universitarios que siguen muriendo por toda la propiedad. Tucker y Dale contra el mal es una comedia de terror que prioriza las risas sobre los sustos, aunque la película se las arregla para colar algunos sustos genuinos entre sus muchos momentos de risa. Tanto si se trata de Halloween como de un día cualquiera de primavera, Tucker y Dale contra el mal siempre aciertan. De las mismas mentes responsables de Y dónde está el piloto y de la serie Y dónde está el policía, Top Secret no es en absoluto una película menor en la filmografía de los hermanos Sucker o de Jim Abrams. Protagonizada por un carismático Val Kilmer en el papel de una estrella del rock al estilo de Elvis Presley, que acaba peleando en la resistencia en Alemania del Este, Top Secret lanza una broma tonta tras otra con un número ridículo de ellas que aterrizan. Ya sea una improvisada partida de tres en raya o un caballo que canta, Top Secret se burla de todo lo que hay bajo el sol y demuestra que no existe un chiste demasiado loco. Hay una razón por la que tantas comedias se reducen a personas horribles siendo terribles entre sí. Esa fórmula simplemente funciona. En un funeral de muerte de 2007, vemos cómo hermanos, madres y amantes se reúnen para llorar la muerte del patriarca de una familia, un asunto supuestamente doloroso que acaba implicando un montón de alucinógenos. Esta película es una comedia negra que tira por la ventana cualquier cosa que se parezca a la decencia común y es mucho mejor por lo mismo. Cuando hay un hombre desnudo en el tejado y un Peter Dinklage presente, cualquier evento e incluso un funeral puede convertirse en una farsa. Número 5 El director chiflado Hacer una película es bastante difícil, especialmente cuando el protagonista no tiene ni idea de qué está en ella. Una satira del negocio del cine que reúne los inconmesurables talentos de Steve Martin y Eddie Murphy, el director chiflado tiende a ser olvidada en las discusiones sobre los mejores trabajos de cualquiera de los dos comediantes. Martin está encantado como el sórdido pero simpático Bobby Bowfinger, un productor de cine que utiliza todos los trucos del libro para dirigir una película. Murphy también realiza una de sus mejores presentaciones, haciendo un doble trabajo como un paranoico de Hollywood y su simple cuerpo doble. Número 4 L.A. Story Historias ambientadas en Los Ángeles las hay a montones, pero no hay nada como L.A. Story. Escrita y protagonizada por Steve Martin, L.A. Story relata el inicio de un peculiar pero dulce romance entre una periodista y un meteorólogo que tiene una señal de tráfico como compañero. Mostrando la realidad de Los Ángeles sin ignorar el mágico encanto de la ciudad, la película encuentra la honestidad en lo absurdo. Hola, mi nombre es Bob. Voy a ser tu roba. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. L.A. Story presenta momentos surrealistas y escenarios extravagantes con la misma naturalidad que sus momentos más tranquilos, permitiéndoles coexistir en perfecta armonía. ¿Puedo decirte que soy viejo y puede tomar un poco de tiempo? ¡Oh, Dios mío, estoy joven de nuevo! Número 3 Real Life ¿Qué hay más interesante que la realidad? El director de Real Life, Albert Brooks, quiso filmar algo realmente auténtico y comenzó un proyecto para documentar la vida cotidiana de una familia típica estadounidense durante todo un año. Como es lógico, este experimento no tarda en descarrilarse. Es una parodia de los documentales coescrita y dirigida por Brooks. Real Life hace muchos guiños sutiles, y no tanto, a la industria del cine en general. Aunque la trama es bastante pobre, Real Life lo compensa con un montón de secuencias memorables y un compromiso inquebrantable de llevar su premisa hasta el duro final. Número 2 El Experto Por lo general, las colaboraciones de Christopher Guest y Eugene Levy son una apuesta segura cuando se trata de comedias en conjunto de alta calidad. La primera de las muchas grandes muestras del talento del dúo para los falsos documentales, El Experto, se centra en un pequeño pueblo que pone en escena un show teatral que podría atraer la atención de un pez gordo de Nueva York. Ya sea el ligeramente delirante Albertsons, el ambicioso director Corky o el científico experto en ovnis, El Experto llena Blaine de coloridos personajes que nunca pierden su humanidad a pesar de sus peculiaridades. Ingeniosa, encantadora e inteligente, El Experto es la mejor comedia de improvisación. Boring, 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 Boring. Antes de revelar nuestra selección número 1, aquí hay algunas menciones honoríficas. Black Dynamite, porque el género Blaxploitation pocas veces fue tan divertido. ¡Freeze turkeys! Dynamite, Dynamite. Trabajo sucio, porque si te gustan las comedias de Norm MacDonald, no te puedes perder esta película. U.H.F. Porque Weird Al es un tesoro y cuando la película impacta, impacta fuertemente. El hombre que no sabía nada, porque Bill Murray como espía accidental es un concepto suficientemente sólido para unas risas. ¿Qué pasa con Bob? Porque Frank Oz, Bill Murray y Richard Dreyfuss son una fórmula para la hilaridad. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Walk Hard, The Dewey Cox Story. ¿Mr. Cox? Tú vas a tenerle un momento, hijo. Dewey Cox necesita pensar en su vida toda antes de jugar. Un fracaso en taquilla que pasó a convertirse en un éxito de culto. Walk Hard, The Dewey Cox Story, es una parodia interminable de los biopics musicales que además cuenta con un increíble soundtrack. Cuando el chico equivocado muere, Dewey se propone vivir la vida al doble, convirtiéndose en un músico famoso en el proceso. Abarca varias décadas y contiene prácticamente un chiste por segundo. Walk Hard es un ambicioso tributo al negocio de la música que mezcla de forma magistral la sinceridad con la tontería. ¿Cuántas comedias pueden decir que tienen cameos de Elvis y de los Beatles? ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.